¡El robot de prueba! Señora, ya traje lo que me pidió. Gracias, toma un pastelillo de chocolate, están en la cena. ¡Luli, qué rico! Tengo mucha hambre. Pero no te los tomas todos, mami. ¡Claro! Perdón, lo siento mucho. Perdóname, por favor, sé que hice mal. Puedes golpearme si tú quieres, de verdad. Le suplicaré con llanto o lo haré de esta otra manera. Perdóname. Ay, todos llegamos a cometer un error, no es nada. ¿No lo crees? Así le quitamos un poco de importancia. Ay, soy tan inteligente, aunque debería pensar en otra cosa, porque qué tal si no le... Oye, ¿por qué estás hablando solo, novitas? Uy, Toramón, eres tú, me asustaste, no te escuché llegar. ¿Cómo que te asusté y llevo horas viéndote? Oye, ¿a quién se supone que le estabas pidiendo perdón? Te voy a platicar lo que pasó. Gigante me prestó un libro muy interesante. Muchas gracias, Gigante, pero no se supone que este es uno de tus libros favoritos, porque... No te preocupes, te lo presto. Cuídalo, por favor, novita. Me lo entregas mañana. Hoy sí que amanecí de muy buen humor. El título del libro es Cómo pelear mejor. Uy, se nota que es de Gigante, pero en realidad me sorprendió mucho su generosidad. ¡Mucha hora qué hago! Cuando Gigante lo vea, me va a matar. He intentado limpiarlo, pero... ¿Y quedó como nuevo? Quedó hecho un desastre. ¿Tú crees que Gigante te perdone? ¿Y por qué crees que estoy tan preocupado? ¡Qué mala suerte tengo! ¡Pésima! Oye, Cósmico, ¿no se te ha ocurrido una idea? ¿Una idea? A ver... Lo que quiero saber es cómo pedirle perdón para evitar que Gigante me mate a golpes. ¡Ah, ya entiendo! Por eso es que estabas practicando todas esas disculpas. ¡Muja! Entonces probaremos con este aparato. ¡Es un robot imitador! ¡Ya lo verás! ¡Ah! ¡Ah, por supuesto! El robot te pedirá perdón para que no lo haga yo personalmente. ¡No, no funciona así! Mira, dibujas el rostro de la persona con quien quieres hablar... ...y este reaccionará exactamente como la persona que está en la pantalla. Es maravilloso, ¿no lo crees? Hola, Gigante. Tengo que decirte algo que en realidad tiene poca importancia. Ya sé que no hay problema porque somos muy buenos amigos. Bueno, mira. Limpiaremos bien el libro y listo. ¿Qué te parece, Gigante? ¡Ja, ja! ¿Te gusta? ¡Ay, eres un perjuicio! ¡No puedes conmigo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué está con esto? ¿No crees que es mejor disculparte con sinceridad? Quiero mucho haber ensuciado tu libro. Hazme lo que quieras. ¡Lo que quieras! ¡Muy bien! ¡Toma esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ya, ayúdame, por favor! ¡Gracias! Ya no hay peligro, nobita. Lo apagué. Me salvaste. Oye, ¿y si le entrego el libro haciendo que el tonto? No sé. ¡Tómate! ¡Regreso tu libro! ¡Adiós! No ha pasado nada. Recuerda que es gigante. Nada de nada. ¿Qué pasa, nobita? ¿Qué tienes? ¡Oye! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Várate, por favor! ¡Dónde vas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Várate, por favor! ¡Socorro! ¡Se fue por allá! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nobita, no hay remedio Estás destinado a recibir los golpes de gigante Aquí tienes un cuento de árnica, razas y una venda Con todo eso te curarás enseguida, Nobita Cuídate, hermano Ay, en verdad que tengo muy mala suerte ¿Me invitas a una zuneo? Por supuesto, esta es para ti Muchas gracias Está deliciosa Sí, es verdad, gran gigante Mira, ahí viene Nobita ¿Qué, Nobita? Sí, es verdad Gigante ¿Qué? Vamos a darle un buen susto, sígueme Sí Ya está cerca Tiene la cara de bobo de siempre ¿Qué dice? Uno Dos ¡Qué mala suerte, Nobita! Se me cayó Lo sentimos mucho, Nobita Solo estábamos bromeando Pero no te preocupes Somos amigos Lo limpiamos Y ya está Bueno, si tú me dices El libro que se me cayó Es el tuyo, Gigante Bueno, yo ya me voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta vez tuve muchísima suerte Me salvé Sinceramente se ensució un poquito Bueno, Nobita ya se fue Y yo también tengo que ir a casa Así que adiós Y limpia bien tu libro, ¿sí? ¿A dónde crees que vas? ¡A la hora de jugar, regreso! ¡A la hora de jugar, regreso!